¡Bienvenidos a Olores y Pasiones! Y hoy les voy a hacer la pequeña reseña de esta fragancia llamada Seduction, de la línea sensual de la Casa Cermar. Esta fragancia está inspirada en el perfume Pasión de Elizabeth Taylor. Esta es una fragancia oriental floral. En sus notas de salida hay gardenias, muguet y bergamote. En sus notas de corazón hay miel, nardos, cedros y rosas. En sus notas de fondo hay notas de cuero, vainilla, coco, almistre, sándalo y cedro. Esta es una fragancia muy elegante para usarse de noche en eventos muy especiales. Al aplicar esta fragancia se percibe un buquete grande de flores blancas, envueltas en miel con un ligero aroma a rosas. Para terminar con un secado de almisle y coco envuelto en vainilla. Es ligeramente dulce y especiado. Esta es una fragancia que se hace notar. Su estela es alta y su fijación es muy buena. En mi piel permanece ahí durante ocho horas. Y en la ropa su fijación permanece ahí hasta el día siguiente. Esta es una fragancia que encanta y que envuelve al que la percibe. Y es una fragancia con la cual he recibido elogios. Esta es una fragancia muy asequible que por el precio vale mucho la pena. Se desenvuelve como un perfume de alta gama. Definitivamente esta es una fragancia que no puede faltar en mi colección para esos eventos importantes. ¿Y tú, la conoces? ¿Cómo se desenvuelve en ti? ¿Cuál de la línea sensual es tu favorita? Déjame tu comentario. Y si esta reseña te fue de utilidad, dale like y suscríbete.